Corte informativo Notimex México lamenta y reprueba la construcción del muro en la frontera México-Estados Unidos que anunció el mandatario estadounidense Donald Trump, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó dos órdenes ejecutivas decretando la construcción de un muro en la frontera con México, la ampliación de la capacidad de centros de detención para indocumentados y priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados convictos por crímenes. El peso cerró la jornada de este miércoles con una apreciación de 2.69%, 58 centavos más respecto a la víspera, al ubicarse en 20.94 pesos por dólar y tocar un mínimo de 20.93 pesos, lo que significó la mayor apreciación diaria de la moneda mexicana desde el 17 de febrero del año pasado. Desde tiempos remotos, el hombre ha querido llegar a nuevos lugares en el espacio, y en la actualidad, un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego, California, analiza el comportamiento de la levadura de cerveza en la luna. El conjunto del Celta de Vigo dio la sorpresa al igualar 2 a 2 con el Real Madrid en el Estadio Valdíos y vencerlos en el Global por 4 a 3 para eliminarlos en cuartos de final de la Copa del Rey. La actriz y comediante estadounidense Mary Tyler Moore, ganadora del Globo de Oro y los premios Emmy y Tony, murió a los 80 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio. Luego de culminar este mes tres exitosas presentaciones, como El Conde Alma Viva en El Barbero de Sevilla, el tenor mexicano Javier Camarena se prepara para participar en el papel de Arturo en la Ópera y Puritani en el Teatro Metropolitano de Nueva York. Notimex, comunicación global.